hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like y que a que toques a la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo si eres un antiguo amigo bienvenido un besazo y muchísimas gracias por continuar aquí conmigo bueno pues hoy vamos a hablar como habéis visto en el título de la nuitressor de lancome y sus flanques cuál es para vosotros cuál es mi favorito bueno si habéis visto mis vídeos y me seguís por instagram ya sabéis cuál es mi favorito pero hoy os voy a hablar de las diferencias que encontramos entre las distintas versiones de la nuitressor que yo tengo para que veáis un poquito cuál puede encajar mejor con vosotros cuál puede ser más de vuestro estilo bien bueno pues vamos a empezar por el original la nuit tresor de lancome lanzada en 2015 y es un ámbar un ámbar vainilla vale para mí lo he dicho muchísimas veces por instagram los botes los frascos de perfume más bonitos que yo tengo son los de la nuitressor son una auténtica maravilla son preciosísimos vale esta es la versión de 30 mililitros os lo voy a enseñar en 30 mililitros en 50 mililitros que son los tamaños que yo tengo vale y este es el original la nuitressor de lancome este perfume es una bomba que tiene que gustarte para gustarte este perfume bueno no tienes que tenerle miedo al pachulí y a los perfumes extra dulces que tenemos aquí tenemos un perfume que juega en torno a la pera a la rosa la rosa preciosa de lancome pero aquí tiene además tiene está mezclada con fresa y con maracuyá decir que son dos frutas son bastante densas y luego tiene un fondo en el que tenemos pachulí en el que tenemos caramelo en el que tenemos para linee en el que tenemos café en el que tenemos infinidad de notas nos hace de un perfume muy denso muy denso muy dulce muy nocturno muy para días fríos yo este perfume cuando le hice la reseña que por cierto tenéis reseña individual de él en instagram os hago spoiler vale seguirme por instagram donde vais a encontrar en mi insta tv un montón de reseñas individuales de los perfumes que yo tengo porque porque yo hace un año o sea un año antes de este canal abrí instagram y ahí me dediqué a hacer muchas muchas reseñas individuales alta hay todo hay muchísimo contenido que poquito a poco ir subiendo al canal pero que de momento podéis ir a verlo por allí además que día a día pues os voy comentando más cositas con carácter más inmediato alguna ofertilla que pero no estoy usando y cositas varias que se hacen por instagram pero que no se hacen aquí en esta plataforma de youtube volviendo a esto invitándose a que si os interesa profundizar más vais a ver la versión individual porque esto es como una comparativa vale partiendo de que se conoce un poquito ya el aroma de alguno de ellos os decía que este es el más denso de todo este para mí pide invierno y de noche pide aire vale más que invierno aire este tú una noche fresca de verano en la orilla de la playa donde corra muchísimo el aire echando muy poquitas a comunicaciones también lo puedes disfrutar yo para este que usar este perfume necesito aire porque ya os digo es densísimo es muy dulce se le destaca muchísimo ese pachulí ese praliné esa pera mezclada con la rosa con el maracuyá es bueno es un perfume maravilloso es muy 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 seductor no de no pasas desapercibida allá donde vayas con él vale o sea es un perfume con el que vas a tener mucha presencia lo veo muy muy elegante pero ya os digo intenso intensidad y tiene que gustarte es decir no lo vas a poder tolerar si no toleras esas notas en 2017 2018 no recuerdo muy bien vino este flanker de la nutresor a la folie también catalogado como ámbar vainilla esta sería la versión de 50 mililitros yo siempre me gustan más los frágidos más chiquitines pero bueno es precioso vale a la folie la nutresor es otros tonos lleva una rosa y éste lleva un lacito y que tenemos aquí esta es mi versión favorita ya os lo digo tenemos como el adn muy diluido de la nutresor original y tenemos una salida frutal con muchas especias vale le meten especias ya meten pimienta no tenemos nuez moscada que aunque se la pongan en el fondo es la siento desde el inicio le quitan esa fruta tropical del maracuyá que es un poco más tensa más cansina le quitan la fresa y en la salida tendríamos la pera con especias vale más frescas no sería mucho más fresca y especial balsámica muy balsámica muy bonita la base en la base vamos a encontrar únicamente flores vale bueno vamos a olvidar el maracuyá nos vamos a olvidar de la fresa vamos a tener rosa vamos a tener peronía al jazmín varias flores vale de las que destaca la rosa la rosa la rosa de la rosa preciosísima de la clínica de lancón y luego en su base nos van a quitar muchísimo peso de esas notas de caramelo de praliné de tal nos vamos a quedar pues con el patchouli nos vamos a quedar con vainilla con haba tonka con un cuir lo que nos va a hacer un perfume dulcecito vale muy dulce con su patchouli con sus notas dulces de vainilla benjui haba tonka maderita muy elegante y ya os digo es muy bonito muy bonito le quita muchas pesades le quita mucha impronta le quita también muchas tela le quita también duración es un perfume como más íntimo más de distancias cortas es apreciable pero ya os digo a distancias cortas y para mí es mucho más bonito mucho más enigmático mucho más de esos esos perfumes que invitan al acercamiento vale y y bueno es mi favorito me encanta me gusta muchísimo igual tenéis reseña individual de él en insta tv y para mí es el más fácil vale el más el más bonito el más fácil de llevar a la vez que el más elegante de los tres para mí por eso porque no atosigue lo puedes utilizar por el día lo puedes utilizar en un ambiente cerrado lo puedes utilizar en cualquier momento y te va a dar un carácter muy muy chulo muy bonito y en 2020 vino una versión que menos tiene que ver con la nutrición original que es la nutrición estamos la catalogan como un perfume floral vale ya nos olvidamos que sea más vainilla porque se supone que es un perfume como menos denso un perfume más veraniego de hecho es un edt vale que tenemos aquí pues aquí nos dicen básicamente que tenemos rosa que tenemos coco que tenemos limón y que tenemos no sé si vainilla vale coco vainilla rosa y ya está bien pero nos olvidamos de que viene de la nutresor de que este perfume no tiene nada que ver con este yo para mí no vale en este perfume encontramos adn de la nutresor quizás yo lo encontraría más adn de este que de la folie que de la nutresor original pero lo tiene vale vamos a sentir vamos a saber que estamos llevando una cosita que viene de la nutresor qué pasa que te encontramos una salida cítrica lo que nos va a hacer pensar que lo vamos a poder llevar en verano tal pero cuidado que tampoco es tan así vale tiene su densidad no nos podemos olvidar de dónde viene que viene de un perfume dulce con su patchouli que aunque no nos lo declara para mí lo tiene tiene el adn y tiene la base de la nutresor y nos encontramos un perfume con coco y vainilla tipiquísimo de los que han sacado este 2020 2021 vale pero con adn de la nutresor con adn de esa nutresor de lancome es un perfume muy bonito pero es un perfume muy bonito que yo personalmente veo para noches de primavera y para noches de otoño noche de verano tiene que hacer fresco yo en verano me he sentido muy cómoda llevando este perfume porque para mí seguía siendo muy dulce es muy bonito cuando tú te lo echas es fresco es es bonito es muy bonito me encanta me ha encantado pero no lo veo como una versión veranía vale a mí estos perfumes para usar en verano no son lo mío si tú eres de perfumes muy fuertes de perfumes muy dulces y si podría ser una opción excelente para utilizar en verano huele muy bien si te gustan los perfumes de la nutresor y te gusta el coco la vainilla y piel que es algo un poquito más leve un edt yo te lo recomiendo muchísimo también tienes reseña individual ministra tv de este perfume vale claro es un edt la duración y la proyección es muchísimo menor que ésta pero bueno cinco horitas te las hace bien vale y es un aroma pues igual para distancias cortas huele muy bien muy bien si tratos sigan estos aromas para verano olvídate y pero si quizá pueda ser tu opción de para tener una nutre un flanker de la nutresor este podría ser el tuyo y para en vez de utilizarlo en verano pues utilizarlo en otoño e incluso en invierno de este perfume lo veo perfecto para también utilizar en invierno porque os digo para mí tiene la suficiente intensidad y se siente lo suficiente para utilizarlo en cualquier época del año excepto cuando hace muchísimo calor que para mí es un perfume pegajos vale bueno pues espero que ya bueno pues que os haya quedado un poquito claro cuáles son las diferencias entre ellos que os haya resuelto las dudas si es que las teníais yo ya os digo para mí mi favorito es la nutresor a la folie que es el que más me gusta el más yo con el que más me veo con el que mejor me siento y bueno pues si luego tengo que elegir otro sería la nutresor original porque es un perfume que es maravilloso para determinados momentos puntuales en los que quieres no quieres pasar desapercibida quieres que te vuelan quieres que te sientan eso sí siempre en entornos muy aireados es un perfume que me encanta tener y en tercer lugar pues me quedaría con la nutresor nude que es huele muy bien vale es un perfume que huele muy bien pero no lo veo tan especial ni como este ni como ni como el otro pero bueno tiene suave tiene el mismo adn y es muy bonito también así que nada pues contadme contadme si los conocéis contadme cuál es vuestro favorito contadme lo que queráis de estos tres perfumitos que os he sacado si conocéis más flanques de la nutresor y alguno os gusta todavía más que estos que yo os he mostrado y no sé pues lo que queráis vale venga espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido y nos vamos viendo chao chao